En marzo de 2023 se lanzó una campaña contra Juan Pablo II en Polonia, acusándolo de encubrir a sacerdotes depredadores. Y un mes después surgió una acusación más fuerte por parte de un integrante de una banda mafiosa en un programa de horario central de la TV italiana diciendo que por eso se produjo la desaparición de Emanuel Orlandi hace 40 años. Aquí hablaremos sobre el famoso caso de la desaparición de Emanuel Orlandi, sobre el que se estrenó recientemente una serie en Netflix, las hipótesis que hay sobre su desaparición y por qué se ha desatado una campaña de calumnias contra el legado de Juan Pablo II. Al inicio te queremos recordar que te suscribas a este canal y a la newsletter de Foro de la Virgen María. Le des un me gusta a este video y lo compartas con tus amigos. Y en pantallas verás las formas de colaborar con nuestra misión a través de Patreon porque necesitamos tu ayuda para continuar. Todos los links están en la descripción del video. El 11 de abril de 2023, Pietro Orlandi, hermano de la desaparecida Emanuel Orlandi hace 40 años, fue la figura en el programa de televisión Di Marte di de la televisión italiana. Emanuela vivía con sus padres y cuatro hermanos en la ciudad de Vaticano cuando su desaparición, porque su padre era funcionario laico de la casa pontificia. Juan Pablo II pidió públicamente por ella en varias oportunidades cuando desapareció. La investigación de la desaparición de Emanuela se reabrió varias veces y luego se cerró otras tantas por falta de pruebas. Y en enero del 2023 el Vaticano había abierto de nuevo las investigaciones, seguramente debido al interés público que despertó el lanzamiento de una serie de Netflix en cuatro capítulos sobre el caso que se estrenó en octubre del 2022. En la entrevista para la televisión italiana a la que nos referimos al principio, Pietro Orlandi hizo escuchar una grabación de un mafioso de la banda de la Magliana que asoló Roma por la década de los 80. En ella el mafioso acusó a Juan Pablo II de actividades non santas y que esas actividades terminaron con el secuestro de Emanuela Orlandi y su desaparición. El informante dice en la grabación que Juan Pablo II solía salir por las noches con dos monseñores polacos y ciertamente no era para bendecir casas. Lo dice con todas las palabras, no con eufemismo como usamos acá. Dice que esto era una situación intolerable y en cierto momento intervino el secretario de estado del Vaticano y como conocía al jefe de la banda de la Magliana por su trabajo anterior como capellán penitenciario le pidió que terminara con el asunto. Y este no encontró mejor manera que hacer desaparecer a Emanuela Orlandi y a otra chica, Mirelia Gregory. Esta conversación de Orlandi con el mafioso informante, hoy octogenario, se produjo con una llamada de improviso del mafioso, sin ninguna gestión previa de Orlandi, lo que sugiere que se trata de una operación. Una operación para ensuciar la imagen de Juan Pablo II que había comenzado unos meses antes en Polonia, con el lanzamiento de un libro y programas de TV en medios liberales que acusaron a Karol Gostila de encubrir el uso de sacerdotes cuando él era arzobispo de Cracovia. Hicimos un video sobre este ataque a la memoria de Juan Pablo II donde relatamos la fuerte reacción de la iglesia, el pueblo, el parlamento y la presidencia de Polonia en defensa de quien es considerado un héroe nacional. En la desaparición de Emanuela Orlandi ha habido muchas pistas, pero ninguna se ha podido probar. El miércoles 22 de junio de 1983, Emanuela salió de su casa cerca de las 16.30 para asistir a una clase de música. Al terminar la clase, se comunicó telefónicamente a su casa para informar sobre una oferta que había recibido para repartir folletos para un vendedor de cosméticos sabón. Y a partir de ahí, se le perdió el rastro. Y al tratarse de la hija de un empleado que trabajaba en la ciudad del Vaticano, el hecho tuvo una gran repercusión en Italia y en el mundo entero. Sobre todo después de las intervenciones públicas de Juan Pablo II a favor de Emanuela. Y es importante el contexto, porque algunas pistas están relacionadas con él. La desaparición se produjo dos años después de la guerra contra el Papa en 1981. Un año después del impacto de Roberto Calvi y de la quiebra del Banco Ambrosiano en 1982, en el que el Vaticano tenía intereses. En el año en que se estanca la comisión formada entre Italia y la Santa Sede para examinar la responsabilidad del Banco Vaticano en la quiebra del Banco Ambrosiano en 1983. Y un año antes de que el Banco Vaticano pagara más de 240 millones de dólares a los acreedores del Banco Ambrosiano en 1984. En el Angelus, de 11 días después de la desaparición de Emanuela, Juan Pablo II sugirió la posibilidad de un secuestro. Hay hipótesis que conectan la desaparición de Emanuela con el intento de asesinato de Juan Pablo II a través de un secuestro para exigir la liberación de Alí Acca el quiebra contra el Papa en 1981. Otras hipótesis apuntan al enfrentamiento entre los servicios secretos del Este y Occidente. Algunas apuntan a los asuntos criminales de la banda de la Magliana. Las hay que apuntan a asuntos relacionados con el Banco Vaticano. También hay relacionadas con el encubrimiento de la supuesta financiación del Vaticano, al movimiento polaco Solidaridad que al final resquebrajó el comunismo en Polonia. Y las hay relacionadas con una red de impulsos en el Vaticano. Cada una de estas hipótesis tiene pistas a favor y en contra, pero nunca se llegó a una prueba definitiva. Y mientras Francisco le ha dicho a Pietro Orlandi que su hermana está en el cielo, hay hipótesis de que vive en Londres, financiada por fondos del Vaticano, o que vive en una comunidad musulmana en París. Pero lo que es claro es que ahora Pietro Orlandi ha sido usado para calumniar a Juan Pablo II siguiendo la campaña que comenzó en Polonia. Ahora utilizan la nueva visibilidad pública del caso Emanuel Orlandi para remeter contra Juan Pablo II mediante una difamación. Porque no se necesitan pruebas para calumniar a una persona. Solo basta un medio de comunicación que se preste a ello. Pietro Orlandi luego pidió perdón por la divulgación pública de la calumnia vertida en la grabación del mafioso sin pruebas concretas contra Juan Pablo II. Pero ya el daño se hizo. Juan Pablo II, así como Josep Prasinger, acercó a la presión de Juan Pablo II. Poco antes de morir, fueron acusados de encubrir a sacerdotes de... ¿Y por qué es esta campaña? Porque sectores de afuera y de dentro de la iglesia han unido fuerzas para destruir la enseñanza de Juan Pablo II sobre la conservación de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Por su defensa de la familia tradicional de padre, madre e hijos viviendo bajo un mismo techo. Sobre el matrimonio católico. Y en el caso de Polonia la campaña mediática fue hecha al unísono por medios liberales y fue seguida por el vandalismo de los monumentos que muestran su figura. Sus enemigos internos y externos tratan de demoler su moralidad para demoler su magisterio. Porque el magisterio de Juan Pablo II sigue siendo un modelo para quienes creen en una iglesia que no se adapta al mundo, sino que por el contrario lucha para convertir el mundo y devolverlo al evangelio. Una iglesia que combate al pensamiento único, que no es enemiga de la ciencia ni del progreso, pero que no acepta que se utilicen contra el hombre y su dignidad, y sobre todo contra el orden natural querido por Dios. Una iglesia que no es un mero engranaje del poder civil y proclama el programa de los grupos de poder, antes que el mensaje que vino a traer Jesucristo. Bueno, hasta aquí las calumnias sobre Juan Pablo II, ahora en Italia, y el porqué de las mismas. Y me gustaría preguntarte si estabas informado sobre la desaparición de Manuel Orlandi y por qué crees que desapareció. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!